¡Vamos! ¡Sale campeón, sale campeón! ¡Sale vino, sale todo! ¡Sale campeón, sale campeón, sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón, sale 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 campeón! grita la voz de revolución y Tolima va a ganar ¡Vamos a por el amor! ¡Úblate el corazón! ¡Tolima! ¡Vamos a por el amor! ¡Úblate el corazón! ¡Úblate el corazón! ¡Úblate el corazón!